Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada de CEPRIN. No sé si pudisteis estar hoy aquí en alguna de las conferencias, pero bueno, si pudisteis estar, pues os hago así un pequeñito resumen porque se habló de sostenibilidad, de nuevas líneas de negocio, incluso de inteligencia artificial también. Y bueno, pues hoy vamos a tener una jornada muy llena de conferencias, de charlas, de debates, y os invito a que durante toda la jornada pues os paséis por aquí. Y bueno, pues yo voy a estar dando la murga un poquito con el micro y voy a ir anunciando de qué se va a hablar. Y si os interesa, pues estaremos encantados y encantadas de que os sentéis a compartir un rato. Arranca esta jornada ahora mismo, de hecho, arranco un poquito tarde porque Terli, que le tengo aquí y ahora os lo presentaré, ha querido, que a mí me parece que esto es de ser un muy buen conferenciante, hablar personalmente con todos los asistentes para, bueno, pues ver cuáles son vuestros intereses y adaptar la charla a lo que vosotros necesitáis. Que me parece que es un punto a favor, ¿no? A ver si lo consigue Terli, ¿no? Bueno, esta primera conferencia, como os digo, él es Terli Ragunat, él es jefe de desarrollo de negocio de HP, y sobre todo viene a hablar del gran formato de HP, de las soluciones de impresión de gran formato, que son ideales para el mercado de la decoración de interiores. Tanto si eres un proveedor de servicios de impresión, como si eres un fabricante que reviste murales o stories, como si eres un diseñador, ¿no?, que quiere, pues, beneficiarse de esa ventaja competitiva que supone un menor margen de tiempo entre diseño y fabricación, o si eres un diseñador de interiores. Bueno, pues de todo esto, que le es el experto, va a hablar. Un aplauso para Terli. Muchísimas gracias. Va a introducción más acertada. Muchísimas gracias. Bueno, primero, primeras cosas del acento, es latinoamericano, soy holandés, larga historia, pero si oís que hago faltas o uso palabras que no estáis acostumbrados, es por eso. Lo que voy a hacer aquí es hablar, bueno, he intentado hablar con todos vosotros antes, para ver un poco qué estáis buscando. Si hay preguntas, obviamente me quedaré aquí después y me podéis hacer las preguntas. Lo que voy a intentar hacer aquí es un buffet. Los buffets normalmente no sirven para alimentar bien, porque comes demasiado y el plato, ya sabéis, ¿no? Pero aquí es un poco salpicar la charla con muchos ejemplos, muchas fotos, y sobre todo me centro un poco en materiales. Ahora, a mí me pagan por vender máquinas, impresoras. Podrías decir que una impresora es un horno, pero un horno muy bueno. El horno de HP es muy bueno, por ejemplo. Tampoco hay hornos malos. Todos los demás aquí hacen bien lo que hacen, ¿no? Lo más importante para mí es lo que sale del horno, llamámosle una pizza, y lo más importante de una pizza es la base. O sea, voy a hablar mucho de materiales y cómo la tinta puede alzar lo que tiene que hacer una impresión. ¿Vale? Entonces, empecemos. Voy a hablar de aplicaciones decorativas, pero no solo. ¿Vale? Y si tenéis preguntas después, tenemos muchas más aplicaciones en el stand de HP que podemos extender la charla a una demo ahí. Pues primero, ¿cuántos de vosotros tenéis impresora? Vale. La mitad. Casi. Casi la mitad. Da igual cuál es la marca. Da igual. Lo bueno es que ya tenéis una herramienta que podéis aprovechar más. Al fin y al cabo, el propósito de la vida es ser feliz. Y si puedes ganar un poco de dinero también, ayuda. ¿No? Entonces, primero, la diferencia entre una cosa y la otra, empiezo siempre por aquí. Si hablamos de comunicación visual, que es lo de la izquierda, es lo que tenemos que hacer para hacer la promoción en el centro comercial, tiendas retail, bilinado de restaurantes y otros tipos de espacios, que son impresiones que tenemos que hacer. Hay que hacerla. Y si puede ser para mañana mismo. Y si puede ser barato. Y si puede ser repetido muchas veces. La impresión decorativa, la parte de la derecha, es lo que quiero imprimir. ¿Tengo que imprimir? Quiero imprimir. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Margen. Si algo sale de aquí, me gusta, quiero tenerlo en mi casa o en mi negocio, estás preparado a pagar un pelín más. Y estás preparado a mirar otros materiales que no sean, por ejemplo, solo papel o solo vinilo. ¿Verdad? Entonces, vamos a hablar de aplicaciones de retail, vamos a hablar de aplicaciones de restaurantes, hoteles, etc. Vamos a hablar de papeles pintados, vamos a hablar de suelos, vamos a hablar de muchas, muchas diferentes cosas. ¿No avanza? Muy importante también, vamos a hablar de interiores, donde se duerme, donde se come, donde se juega, donde se estudia. La parte medioambiental es sumamente importante aquí, sobre todo con los olores y las emisiones que pueden afectar. No hablaré mucho de esto, pero es un leitmotiv a través de todo lo que estoy diciendo ahora. Es muy importante mirar este tipo de certificaciones que tanto el material como la tinta que pones encima del material te pueda dar acceso a interiores donde la gente duerme, juega, etc. Por lo tanto, la tecnología látex, en este caso, te da acceso a entrar en espacios como colegios, hospitales, etc. Tenemos muchos ejemplos por todo el mundo de hospitales de niños donde se ha decorado usando látex, simplemente porque se puede, uno, aplicar rápido, porque no hay gases, no hay que laminar ni nada de estas cosas, y también no hay emisiones. Primero, nada que ver con interiores, pero empecemos por vinilado de vehículos. Aquí sí que estamos hablando de vinilos. Generalmente, los que vinilan vehículos quieren vinilos, ¿por qué? Porque es plástico y se estira, se estira bien. Siempre cuando tienes una geometría de un coche, sobre todo el parachoques delantero, hay mucha curva, hay mucho recoveco, hay mucho tomas de aire, cosas así, que necesitas esta flexibilidad para poder acceder y cubrir estas partes del vehículo. Y estamos buscando esta flexibilidad. La flexibilidad de las tintas látex es muy buena para este tipo de aplicación, pero no solo esta aplicación. Pensad también que estos materiales también se usan para customizar no solo vehículos, pero frigoríficos, máquinas de café, etcétera. Mucho vinilado para hacer este tipo de cosas. En hoteles lo he visto bastante, en restaurantes también, para poder cambiar estas superficies de electrodomésticos comunes y corrientes, que típicamente son blancos y se pueden convertir en un frigorífico del Real Madrid o de lo que sea. No sé, doy ideas, ¿eh? No es que sea del Real Madrid ni del Barça, no se preocupen. Yo sé de Ajax, por lo tanto. Trenes, por ejemplo. Hace poco, esto es una empresa de aquí en España que nos contaba que también es importante no solo la parte decorativa, pero también la parte de antigraffiti. Cuando se dañan los trenes y está vinilado es mucho más fácil quitar el vinilado y poner otro que no pintarlo otra vez. Además, la pintura pesa más. Ergonómicamente, el vinilo es mejor para este tipo de vehículo. Tenemos un ejemplo en Estados Unidos donde tenemos ya 20 equipos en IndyCar, en NASCAR y en NCPA, que son los drag racers, estos, 20 equipos que ya están vinilando con látex ahora, simplemente por esta flexibilidad de las tintas. Hablamos de tendencias. Habían varios de vosotros que queríais saber de tendencias. Una que he descubierto hace muy poco es la hibridización. Siempre me cuesta pronunciar esta palabra. ¿Qué está pasando en el mundo ahora? post-pandemia las oficinas quieren que la gente vuelva a la oficina. ¿Pero quieren volver cinco días a la semana? No. Entonces, para volver a la oficina lo que se hace es crear espacios colaborativos, más salas de reuniones, más decoración, hacerlo más ameno para que la gente vuelva a la oficina y colabore. Y también hay muchas aplicaciones que tienen que hacer el efecto privacidad. Hay mucho vidrio que se tiene que cubrir de alguna manera. Por lo tanto, lo que hacen es, en inglés se llama frosting, es un poco este efecto que tenéis aquí del blanco, como si estuviera congelado para que deje que pase la luz pero no se pueda ver dentro de la sala de reuniones. Pero la gente no para solo aquí. También están pensando podemos usar una imagen o algo como veis aquí. Este ejemplo es de Francia de poner una imagen en la sala de reuniones que deja pasar la luz, etc. ¿Qué es importante aquí? Tinta blanca. ¿Por qué? Opacidad. Tapas un poco los mirones que miran quién está reunido pero deja pasar la luz. Muy importante. Muy interesante aquí cuando hablaba con los clientes. He hablado con clientes de Estados Unidos y en Europa también que cuando digo oye, pero esto no es muy diferente a lo que hacéis en tiendas de retail, ¿no? Sí, es muy similar en las tiendas, en los escaparates también se hace pero se gana menos dinero en tiendas. En las oficinas se está poniendo mucho dinero ahora para generar ese tipo de espacios. Hay más margen aquí en este momento. En algún momento acabará pero hay una tendencia muy clara aquí. otro ejemplo aquí donde están poniendo un elemento gráfico dentro de un elemento así del famoso frosting que estaba diciendo antes. Se ve que algo está pasando ahí pero no lo suficiente. Otro que encontré hace poco en Barcelona son pistas de pádel. como ya veis no juego pádel pero lo que sí se ve en muchas pistas de pádel es que hay mucho vidrio y hay mucha publicidad también allí. Y veis aquí que el uso de tinta blanca también se ve mucho por esa translucidez. Otro que es packaging. En este caso nos vamos a Australia. Es una empresa que conocí que hacen arte venden arte y han dicho en vez de enviar el lienzo o la pieza directamente lo que han pensado hacer es imprimir encima de la caja el embalaje del arte la obra en sí. O sea imprimen la obra que está dentro de la caja en la caja. Aquí se ve usan el cartón típico craft y encima usan la tinta blanca otra tendencia más tinta blanca sobre cartón es un efecto muy elegante seguramente lo habéis visto mucho por ahí es otra tendencia que veo tanto en alimentación como en moda y en este tipo de aplicación de arte por ejemplo. Obviamente papel pintado aquí también cuando habláis con gente que busca aplicaciones para paredes muchas veces se habla del vinilo que aplico en la pared vinilo pared sinceramente hay otros materiales mejores porque el vinilo no tanto cuando pones un vinilo contra la pared y le pones luz tienes el brillo este que te refleja te quita un poco la elegancia de lo que estás poniendo en la pared de la imagen hay materiales como no tejidos hay materiales papeles por ejemplo con la estructura y muchas otras cosas para darle un poco más de vida a lo que estás poniendo en la pared aquí un ejemplo muy extremo este es de Londres que son dos hermanas que crean papeles pintados y les encrustan cristales y le ponen luces LED dentro del papel de pared es un papel de pared que enchufas aquí estamos hablando de 4000 pounds esterlinas para una pared en un hotel de lujo es un ejemplo muy extremo pero han cogido lo que es la impresión y le han dado un twist extra con luces luces LED hoy en día no son tan blancos como antes ahora son mucho más bonitos y pequeños retroiluminados esto ya lo conocemos hay muchos por aquí en el stand nuestro tenemos muchos ejemplos de retroiluminados para supermercados tiendas de joyería maquillaje este tipo de cosas ya lo conocemos perfumerías pero por qué no usarlo para otras cosas y aquí muchas veces cuando hablo de interioristas que entre vosotros hay algunos si miras la película esta de un retroiluminado también se puede usar en entornos decorativos bares de cóctel pantallas de lámparas por ejemplo tenemos clientes que usan que hacen estas pantallas de lámparas que al final es una pieza de retroiluminado así de grande y los venden por 50-60 euros esto es margen puro y también tenemos clientes esto lo he visto más en Estados Unidos Inglaterra que son estas cocinas que son customizadas muchas veces intentan conseguir el look piedra o maderas y este tipo de cosas y también retroiluminados sobre todo cocinas aplicaciones muy nichas pero interesantes lienzos aquí también aquí al lado hay muchos ejemplos de lienzos hay algunos de vosotros que ya hacéis lienzos también ¿sí? ¿vale? ok pues lienzos al final es un material es lino algodón con la capa esta de yeso y se imprime perfectamente encima lo bueno de lienzos es que se imprime con las tintas látex como ya dije que son un poco más flexibles cuando le pones el marco o estiras el lienzo sobre el marco puede romperse en los cantos con látex esto no pasa es un beneficio aquí y aquí estamos ya experimentando mucho más con tintas blancas también y materiales tratados con cubrimientos por ejemplo metálicos oros platas este tipo de cosas e imprimir encima muchos efectos que se pueden crear con esto esto es un ejemplo donde estamos usando precisamente la tinta blanca para darle este efecto sobre todo en el medio que ve allí donde los colores realmente le dan más vida esto es una aplicación que descubrimos por pura casualidad fuimos a una feria en Alemania que lo hacen cada tres años que es una feria de ventanas os podéis imaginar que una feria de doce hols solo de ventanas de cerraduras marcos de ventanas vidrios etcétera pero también decoración de ventanas como por ejemplo cortinas y estores da la casualidad que los estores la mayoría son poliéster y la tecnología látex funciona muy bien sobre este material tan bien que descubrimos que cuando hacen tres preguntas tenemos una respuesta buena una que es ¿puedes imprimir ancho? si como de ancho quieres las ventanas típicamente tienen un metro metro y medio o si son para oficinas dos metros veinte más o menos los dos lo podemos hacer uno con una máquina más pequeña y otro con una máquina más grande pero se puede hacer segundo ¿imprimís bien en poliéster? si ningún problema y el tercero es resistencia a la luz de sol y esto se mide con un un test que se llama Blue Wool que va de 0 a 8 no lo sabíamos pero con tintas látex tenemos un 7 que es altísimo y aquí surgieron muchos clientes también que hacen estores curiosamente los fabricantes de estores en Europa todos están en países donde no hay sol Holanda Inglaterra Alemania pero aquí en España también hay tres o cuatro muy grandes importantes en Galicia en Valencia en Sevilla me parece que hay otro muy importante esta aplicación es una aplicación de todas las preguntas que hacen tienen respuesta una respuesta positiva y claro ¿qué pasó aquí? esta gente que hacen estores el típico material de store el poliéster ¿de qué color tiene? ¿qué color tiene? blanco beige amarillo verde a veces pero muy poco más o sea todos están peleando por un mercado con un producto que se parece uno tras otro ahora ya lo pueden customizar pueden añadirle elementos decorativos gráficos etcétera colores otro mercado que descubrimos por casualidad termoconformado ¿por qué esto es importante para decoración? ejemplo todas las marcas de baños tienen la línea cara que son mármoles etcétera etcétera y tienen una línea menos cara que son plásticos ABS un plástico bastante gordo y hacen también picas y cosas así pero quieren ponerle un efecto sobre este este material ponerle un efecto de maderas de piedras etcétera y usan el termoconformado para esto es un material que al final imprimes encima después lo calientas y le das forma ¿no? da la casualidad que el látex funciona muy bien aquí por esta razón que les voy a enseñar en un vídeo esto lo hice con mi teléfono pero aquí veis muy bien un desplazamiento como se dice de un material plano estirado a 20 centímetros y quiero que veáis el color como está al principio y al final no hay cambio segundo uno dos tres cuatro los tiramos bien esto es con aire por debajo hasta unos 20 centímetros pensad en aplicaciones esto es una claraboya por cierto puede ser una claraboya puede ser una marca de gasolinera un shell texaco este tipo de cosas son esta aplicación los colores se mantienen vivos hasta el final esto es muy difícil conseguir con esta aplicación pensad también en aplicaciones para interiores en retail en tiendas usando policarbonatos etcétera PET este tipo de material tenemos algunos ejemplos aquí en el stand también después que podéis mirar terminando aquí muchas veces si hablas con clientes cuando hablo con clientes muchas veces cuando hablamos de materiales hablamos de tipos de impresión hablamos de tintas colores de tintas como por ejemplo blanco muchas veces la reacción que tienes es que no necesito eso no me interesa mis clientes no me piden esto pero cuando les enseñas unos ejemplos de impresión o materiales que los pueden tocar que los pueden imaginar en sitios la cosa cambia o sea el gran Steve Jobs lo decía muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas yo he pasado por aquí varias veces seguro de vosotros también por lo tanto con esto quiero acabar este buffet un poco de ejemplos e invitarlos a venir al stand nuestro para continuar la conversación y ver unos ejemplos reales entre manos si tenéis alguna pregunta estamos aquí pero no quería estirar el tiempo mucho más que esto os agradezco mucho por vuestro tiempo e interés y os espero ver aquí y en el stand de aquí al lado muchísimas gracias yo no sé bueno mil gracias por estar aquí yo no sé si tenéis alguna pregunta si os surge alguna duda o incluso alguna reflexión sobre todo lo que Terry os ha mostrado no sé si alguien hay un micro aquí os lo acerco y podemos compartir si queréis un agua un café aquí al lado tenemos también os espero ahí muchas gracias pues gracias muchas gracias muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.